Yo te quiero regalar palabras, ser tu red para cuando caigas cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Dejo todo por un beso tuyo, quiero ser tu espada y tu escudo Decirte que te quiero una vez más Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero El suelo y tus pies para caminar Por ti mi vida empeño por un momento de verte sonreír Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Por ti mi vida empeño